¿Usted quiere tratar de todo o le damos a...? Vamos a ir por orden, si me permite, señora Terenza. Bueno, senadora Carmen Rivera, sí. La fiesta nacional del trigo es una de las primeras fiestas nacionales, ahora tenemos festivales de todo tipo en la provincia, pero la fiesta nacional del trigo es esencial para la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, en esto lo sumo porque es la región y parte de la provincia seguramente de Entre Ríos y Buenos Aires. Inclusive creo que es la oportunidad, no solamente para reconocer la actividad y las exportaciones que realiza ese sector, sino también para recordar el pan nuestro de cada día. En una Argentina donde no llega a todos el pan, es una oportunidad valorar estas actividades tan esenciales. Les digo, este año, hace un mes y medio, estuve en la ciudad de Rosario, la industria está recibiendo inversiones extranjeras, en la industria específica harinera, para nosotros continúa siendo un orgullo, y les digo lo que dije en la fiesta nacional del trigo, Francia, que es creo yo el país más orgulloso de su pan, tiene un concurso de panaderos que todos los años se hace y producen el pan para su presidente. Imagínense, se compiten a capa y espada. Y en mi Córdoba tenemos gente que todo el tiempo está diciendo que las harinas no son buenas. Yo, también como buena gordita, defiendo la harina, defiendo la harina porque es parte de la esencia del pan nuestro y de la producción que nos da nuestra tierra. De paso, aprovecho para felicitarlo al senador De Angelis, apoyo absolutamente los warrants, creo que nos permiten bajar el financiamiento, atraer inversiones y apalancar la economía nacional o la economía que está totalmente ralentizada. Así que lo felicito, senador. Muchas gracias.